No queremos suciar el momento, pero tenemos la obligación moral de decir que, bueno, creo que todos han seguido las noticias, ¿no? La emergencia del fascismo en Brasil sigue una tendencia que está pasando en otros países y pone en riesgo directo la vida de gente como la que van a ver en esta película. Este idiota, este desastre de Bolsonaro ya dijo que va a sacar las tierras de los pueblos originarios y, bueno, nunca imaginábamos cuando hicimos el rodaje de estrenar la película tres días antes de las elecciones, el estreno en São Paulo ahora. Es muy triste, pero los pueblos originarios resistieron por 500 años y van a seguir resistiendo. Gracias. 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 Gracias.